liturgia para hoy jueves 9 de junio san efren diácono y doctor de la iglesia efren ejerció en nisibe su patria el ministerio de la predicación cuando nisibe fue invadida por los persas se trasladó a edesa en ozonruene e inició una escuela teológica con sus seguidores se mire por su autoridad de vida y la riqueza de su doctrina y por los insignes himnos que compuso el llamado cítara del espíritu santo antífona en la asamblea le da la palabra el señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia lo viste con un traje de honor oremos infunde benignamente señor el espíritu santo en nuestros corazones con cuya inspiración el diácono san efren cantó con regocijo tus misterios y con cuya virtud se dedicó a servirte sólo a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de los reyes capítulo 18 versículos 41 al 46 en aquellos días elías dijo ajá sube como y bebe que ya se oye el ruido de la lluvia ajá fue a comer y a beber mientras elías subía a la cima del carmelo allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado sube y mira hacia el mar el criado subió miró y dijo no se ve nada elías ordenó vuelve otra vez el criado volvió siete veces y a la séptima dijo sube del mar una nubecilla como la palma de una mano entonces elías mandó vete a decirle a ajá que enganche el carro y se vaya no le coja la lluvia en un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar ajá montó en el carro y marchó a jeserrael la mano del señor estaba sobre elías que se ciñó y fue corriendo delante de ajá hasta la entrada de jeserrael palabra de dios te alabamos señor salmo 64 oh dios tú mereces un himno en sion tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida la acequia de dios va llena de agua preparas los trigales oh dios tú mereces un himno en sion riegas los surcos igual a los terrenos tu llovina los dejan mullidos bendices sus brotes oh dios tú mereces un himno en sion coronas el año con tus bienes tus carriles resuman abundancia resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría oh dios tú mereces un himno en aleluya 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 les doy un mandamiento nuevo dice el señor que se amen unos a otros como yo los he amado aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículos 20 al 26 en aquel tiempo dijo jesús a los discípulos si no son mejores que los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos han oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será procesado pero yo les digo todo el que esté peleando con su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y se lo llama renegado merece la condena del fuego por tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino no saque te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos que te agrade o dios el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de san efrén por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti por jesucristo nuestro señor antífona el que medita la ley del señor día y noche dará fruto a su tiempo oración después de la comunión a quienes alimentas con cristo pan vivo instruye al señor por cristo maestro y haz que en la fiesta de san efrén aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por jesucristo nuestro señor lección divina oremos haz brillar señor en nuestros corazones la luz que irradia tu amor desde el rostro de cristo así tu sonrisa de padre será un oasis refrescante en nuestro desierto calcinado incapaz de amar y perdonar amén lectura la nueva justicia del reino si no son mejores que los letrados y fariseos no entrarán en el reino de los cielos afirma jesús al comienzo del evangelio de hoy los maestros de la ley mosaica contemporáneos de cristo estaban contaminados del legalismo situaban la justicia moral es decir la fidelidad a dios la vida virtuosa la santidad en el cumplimiento estricto de la letra de la ley pero se olvidaban de su espíritu de la observancia interior del amor que da valor a las acciones y el amor no se contenta con el mínimo obligatorio jesús jesús va a apelar a un principio superior las actitudes anteriores del hombre y de la mujer ante dios y ante los hermanos para alcanzar el nivel propio de la justicia religiosa esa santidad moral que exige el reino de dios y procederá con base en antítesis han oído que se dijo pero yo les digo en ello empeña toda su autoridad mesiánica él no ha venido a abolir la ley mosaica sino a darle la plenitud del espíritu sobre la tierra el texto evangélico de hoy de fuerte sabor judío propio de mateo es la primera de las seis antítesis del discurso del monte han oído que se dijo no matarás y el que mate será procesado pero yo le digo todo el que esté peleado con su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y si lo llama renegado merece la condena del fuego está claro que jesús va más allá de la prescripción mosaica relativa al quinto mandamiento que prohibía el homicidio él declara que también es atentar contra la vida e integridad del prójimo el fomentar palabras gestos y actitudes injuriosas ese es el espíritu y el sentido pleno de la ley escrita para meditar nexo entre culto y fraternidad según jesús es imposible el culto auténtico a dios sin amor a los hermanos el culto y la religión deben reflejar la vida y viceversa y la vida cristiana debe ser amor porque dios la fuente suprema de la vida se define como amor comer el cuerpo del señor requiere amor en el corazón y paz con los hermanos porque cristo es el signo del amor de dios padre al hombre el cuerpo eucarístico de jesús está diciendo relación directa a la asamblea eclesial que es cuerpo místico de cristo de ahí que la eucaristía la misa para ser auténtico memorial del señor es decir del misterio profundo de amor que es la pasión muerte y resurrección de jesús está pidiendo la reconciliación el amor fraterno y la completa unión del grupo que celebra con fe la cena del señor reflexionemos cristo es quien nos pone la medida del amor hasta dar la vida por los demás estamos viviendo de esa manera oremos no permita señor que nuestros odios y violencias marchiten la primavera de tu ternura concédenos vivir reconciliados con los demás mediante un perdón y alegría diariamente renovados conforme a la nueva justicia de tu reino amén